¿Qué significa soñar con robo? El significado de soñar con robo es muy claro y deja muy poco a la interpretación, pero puede ser algo más que solo un augurio de pérdida, ya que hay ciertos factores que pueden rodear al sueño que cambiarán su significado y actuará como una advertencia de peligro o como una reprimenda a los actos del soñante. Entonces ¿qué significa soñar con robo? Es solo un augurio de pérdida o una premonición de que alguien te hará mucho daño en el futuro cercano. Soñar con robo. Una advertencia de pérdida. Soñar con robo puede ser una experiencia bastante poco agradable, casi tanto como lo es en la vida real. Si has vivido un asalto o un robo en tu hogar entenderás esto, pero en el mundo onírico, el robo no solo anuncia pérdida, sino que también te advierte de un peligro que podría estar latente muy cerca de ti o decirte que tus acciones no están siendo las correctas. Soñar con robo en tu hogar. Soñar con robo en tu hogar quiere decir que pasarás por un periodo de escasez y pérdida bastante grande en lo económico. Este sueño te augura un mal pasar en lo financiero, pero también te advierte que hay peligro de perder la estabilidad y el amor familiar por la intervención de terceras personas que no tienen buenas intenciones. Soñar con robo en tu trabajo. Soñar que roban en tu trabajo quiere decir que estás en un ambiente poco brato y es muy probable que el lugar donde te desempeñas comience a sufrir pérdidas económicas cuantiosas, por lo que debes buscar un nuevo lugar de trabajo en caso de que los problemas te afecten. Soñar que robas algo. Soñar que robas algo quiere decir que te estás viendo atrapado o atrapada por las deudas y que no encuentras una salida para ello. Este sueño te invita a ser una persona más positiva y a buscar soluciones en vez de perderte en la desesperación y en la ansiedad, ya que de esa manera tendrás mejores ideas para solucionar tu situación actual. Soñar con robo violento. Soñar que sufres un robo con violencia quiere decir que estás enfrentando problemas crediticios muy grandes y que pronto sufrirás a causa de tus deudas. Este sueño también te dice que podrías sufrir la traición de una persona muy cercana, lo que será doloroso y bastante trágico para tu vida en general. Tipos de robo y sus interpretaciones. Hay diferentes tipos de robo y sus interpretaciones pueden ser de mucha ayuda para el soñante, tanto para advertir un peligro como para reprenderte por alguna mala acción que hayas cometido en contra de otros. Soñar con robo de banco. Soñar con un robo de banco quiere decir que tus deudas han superado tus expectativas y tus cálculos, por lo que estás buscando con desesperación una salida fácil para ellas. Este sueño también te dice que debes tener mucho cuidado con pedir algún tipo de crédito, ya que tendrás muchos problemas para pagarlo en el futuro cercano. Soñar con robo cibernético. Un robo cibernético quiere decir que estás propenso a sufrir una estafa, por lo que tienes que abrir bien los ojos y mirar bien a las personas que se acercan a ofrecerte algún tipo de trato de negocios que podría afectarte. Soñar con robo millonario. Un robo millonario quiere decir que tienes muchas deudas y necesitas una gran cantidad de dinero para solucionarlas. Este sueño también te dice que debes tener cuidado con la manera que manejas tu dinero, podrías estar perdiendo mucho y ganando poco. Soñar con robo callejero. Un robo en la calle quiere decir que te sientes inseguro o insegura en la ciudad que vives, pero también indica que estás pensando demasiado en el peligro y muy poco en vivir tu vida con alegría. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. Recuerda, damos la Prabingoo. YaALD DE JUMPRES Gracias.